déjame ver déjame ver cuánto se están conectando maribel no seas tan mentirosa tú sabes que esto no es un like tú casi nunca no bueno si has hecho un like o dos es mucho sí pero mar y acuérdense yo soy maribel estoy hablando con mar y y entonces marie dice déjame ver cuántos están conectando mira se está conectando la hermana y leonor yo te bendiga mary leonor yo te bendiga mira se está conectando la hermana me ve el pérate espérate hermana sandra desde la república dominicana aplauso para hermana sandra porque se me olvida el nombre que iba a decir eso es lo malo de estar diciendo mentiras cuando dicen mentiras después se lo olvida ok aquí aquí un saludo desde la espera de desde la india otro saludo desde puerto desde puerto rico desde mi linda puerto rico mira nos están saludando desde ponser llamar y estás diciendo muchas mentiras mira maribel yo estoy bromeando si este es un chiste este es un vídeo haciendo un chiste pero ya se acabó el pan de piquito porque este vídeo yo lo estoy haciendo para traer un cortito mensaje pero quise hacer un chiste al principio y ya lo hice ya ya lo hice ya se acabó así que ya eso de que es que estoy transmitiendo en vivo eso es una bromita que estaba haciendo pero nada vamos para anteo para el cielo bueno lo que yo te quiero decir lo siguiente cuando el diablo te ataca con todas sus fuerzas sabiendo que tú tienes al espíritu santo por dentro sabiendo que tú confías 100% en dios sabiendo que que tú estás tranquilamente confiada y confiado en dios cuando el diablo señor lo reprenda te ataca es porque sabe que tú estás haciendo la voluntad de dios es porque sabe que tú eres una amenaza para el infierno y te quiere tumbar y te quiere detener y si tiene que usar a tu madre a tu padre si tiene que usar el pastor si tiene que usar el maestro escuela bíblica si tiene que usar a tu suegra bueno tu suegra siempre la usar pero qué punto clave es que el diablo usar hasta la madre de los tomates tú sabes lo que es la madre de los tomates yo tampoco sé lo que es la madre de los tomates pero es una frase boricua si el diablo tiene que usar hasta la madre de los tomates lo va a usar para detenerte pero sabes algo dios va a ti no te quites no te quites dios va a ti el diablo le dice adiós mira adiós yo voy a desanimar esta persona que te ama que te quiere que te adora lo voy a desanimar entonces dios dice dale mete mano porque esta persona me ama me quiere y yo la web de lo voy a ayudar a vencer siempre y cuando no se rinda porque si se rinde pues pero dios va a ti dios va a ti dios va a ti dios va a ti que le nos escucha su lado dios va a ti dios va a ti no te quites no te quites si usa el pastor verá no te quites si usa el maestro es por la bíblica no te quites si usa tu madre a tu padre a tu abuela tu abuelito si usa maribel tú sabes quién es maribel si me usa a mí para desanimar porque sabes algo tú sabes algo pedro que al principio había dicho este no me acuerdo lo que dijo pero dijo algo y cristo le dijo no te lo reveló carne ni sangre si no mi padre que está en el cielo después más para adelante el mismo pedro cristo tuvo que decirle para de que se ve cristo tuvo que decirle apártate de mi satanás porque me nuestro pie eso o sea si él decide si 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 el diablo el diablo es capaz de usar a la persona menos que tú crees que pero mira no te quites no te estoy diciendo que no te quites cuando tú no te quitas mira cómo se pone el diablo mira si mira ya viste eso señor reprende el diablo y sabes algo cuando tú no te rindes bajo un ataque satánico señor lo reprenda porque tiene que ser satán porque te voy a decir algo si tú ves que hay una persona que es cristiana y se está dejando usar por el diablo nunca pienses que es dios que te está atacando eso es cosa eso es cosa loco eso es cosa loco si tú ves que una persona cristiana te está atacando te está haciendo sufrir te está haciendo llorar te está provocando unos dolores de pecho ay dios mío que te quieres morir hello la biblia dice que el que haga tropezar uno de mis pequeños mejor es que esto que si lo otro bla 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 es más como no lo supe decir voy a escribir el texto aquí en la pantalla déjame esperar un momentito para escribirlo espérate cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí mejor le fuera que si se le atase una piedra de molino y se arrojara a lo profundo de la mar bueno nada el punto clave es que que no te rindas por favor no te rindas y no te creas mira que linda mamá que linda la mía aquí el punto clave es aquí el punto clave es se me olvidó el punto clave aquí el punto clave es que no te rindas que no te quites y sabes algo este mensaje tú dirás ay mira moribel hablando bla 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 mira este mensaje es pa mí este mensaje es pa mí es pa mí es más si yo predico este mensaje y nadie le da like qué lindo se escucha yo hablando inglés ¿verdad? si nadie le gusta este mensaje tranquilo tranquilo que a mí me encanta este mensaje es pa mí este mensaje es para mí o sea Mari no te rindas no desmayes aunque te aunque te caigan encima aunque te revientan aunque toques y los otros pero eso sí durar cosas dar cosas contra el aguijón que no se crean que Dios está aplaudiendo las cosas malas y los centellazos y las reventas que no se crean que Dios va a pasar por inocente el culpable la palabra de Dios dice mía es la venganza yo pagaré y es más decirte yo me voy a callar la boca me voy a callar la boca me voy a callar la boca para que tú escuches lo que dice lo que dice el Salmo 37 escucha lo que dice el Salmo 37 no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán confía en Jehová si haces el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda Jehová tu camino y confía en él y él hará exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía guarda silencio guarda silencio ante Jehová y espera en él no te alteres con motivo de que prosperen su camino por el hombre que hace maldades deja la ira y desecha el enojo no te exites en manera alguna a hacerlo malo porque los malignos serán destruidos pero los que esperan en Jehová ellos generarán sobre gloria eso es lo que dice el salmo 37 así que vamos para adelante heridos doloridos tú sabes lo que uno a veces llega al de la iglesia y de momento sentir un dolor de pecho un dolor de corazón que uno se quiere morir pero hello ¿por qué sientes esto? ¿por qué tú sientes esto? ah porque los borrachones o el dueño del punto o la lesbiana o la prostituta te hicieron la guerra y te provocaron no, 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 no eso da hasta vergüenza es más esto no se debiera ni de decir pero se dijo ¿por qué? porque así como yo estoy pasando esta prueba le está pasando mucha gente cristiana muchos hombres y mujeres de Dios que quieren que por ejemplo mira uno va a la iglesia a buscar de Dios no es a que le caigan encima a uno ni revienten a uno ni traten mal a uno no, 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 no pero por eso es que hay mucha gente que están descarriados hay mucha gente que están perdiéndose hay mucha gente que ya no quieren saber de Dios de los caminos de Dios porque los reventaron y se rindieron pero cuenta que van a dar a Dios porque Dios no se casa ni con la madre Teresa Dios no tiene nenes lindos Dios no se casa con nadie pero Mari tú no te acuerdas lo que pasaba con Jesucristo que tenía que salir corriendo que el mismo Cristo tiene que salir corriendo porque cuando iba a la sinagoga lo estaban buscando para matar eso es increíble eso es increíble eso es increíble eso Mari de verdad que bochinche que bochinche la comai señor rebranda el diablo no eso está en la palabra mi gente esto es la palabra ¿quiénes eran los que le hacían la guerra a Jesucristo ¿quién? ¿quién? los escribo y los pariseo eso es mentira Maribel no chicos pero lee la Biblia tú no lees la Biblia tú no lees la palabra de Dios esto es algo real pero hay que seguir hacia adelante porque Jehová es mi pastor y nada me faltará ¿por qué? porque una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura no del pastor ni del evangelista ni del misionero ni de es para contemplar la hermosura de Jehová y inquirir en su templo porque es más yo me voy a callar la boca ya me voy a callar la boca me voy a callar la boca pero escucha lo que dice el Salmo 84 porque nada justifica que tú estés en el mundo perdiéndote con el diablo porque el que murió en la cruz del Calvario es Jesucristo porque la Biblia dice puesto los ojos en Jesús puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe no hay excusa para no buscar de Dios no hay excusa para estar ahora mismo descarriado o retenido en la casa porque hay que la iglesia no 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 me quiere mira si la iglesia no te quiere Cristo te ama y te voy a decir algo ten cuidado porque la la iglesia de Cristo es la novia del Cordero es preciosa es bella es linda la iglesia de Cristo no tiene mancha ni arruga existen gente que verdaderamente son hombres y siervos de Dios hay pastores hay pastoras hay misioneros hay evangelistas hay maestros hay gente de Dios verdaderamente no te equivoques no piches pa loco no quieras buscar una excusa porque el infierno está lleno de personas que así mismo quejándose y quejándose mira si Cristo dijo puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe no hay excusa para apartarse los caminos del Señor porque Cristo nos dio ejemplo porque Cristo es nuestro salvador porque en la Biblia hay una hay promesa para nosotros seguir hacia adelante bueno imagínate si 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 la palabra de Dios dice aunque tu padre y tu madre te dejaran con todos yo va te recogerá tú me entiendes si la palabra del Señor dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas no desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas si la palabra de Dios dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo mira lo que dice la Biblia siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia porque yo soy Jehová tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo o sea no hay excusa para no buscarle Dios a que si me miraron mal a que si no me saludaron a que si no me dieron parte a que si esto mira puedes decir 20 mil cosas malas que te estén pasando y eso no es excusa porque cuando tú vas a la iglesia es alabar y a glorificar el nombre del Señor es alzar tus manos al cielo alabar al Señor es cantarle a Dios es todo lo que tú haces es para Dios no es para los hombres por eso es que la palabra de Dios dice que que Señor Señor mira en tu nombre eché fuera demonio oye esa vocecita parece como de macha Dios mío en tu nombre eché fuera demonio en tu nombre hice muchos milagros en tu nombre tú sabes lo que Dios dice apartado de mí yo no te conozco es más lo voy a escribir aquí en la pantalla para que tú lo leas se apartado de mí hacedor de maldad Dios no se casa con nadie hay gente que se creen que Dios no está mirando es más yo creo que Dios hasta llora de tantas cosas malas que pasan porque Dios le duele cuando te hieren porque Dios le duele cuando te tratan mal porque si tú eres si tú eres la niña de los ojos de Dios no te creas que cuando te hacen cosas malas Dios se goza con el malo no listen to me listen to me listen to me viste yo soy bilingüe también yo soy bilingüe listen to me listen to me my friend my people Dios le duele cuando te hacen cosas malas Dios no se ríe por eso es que Dios espérate Dios un día tú que estás haciendo cosas malas de Dios que lindo papá ahora digo yo que lindo papá o que linda mamá tú que estás haciendo cosas malas pero haces milagros hablar lengua danza paradica te comes el micrófono tú que estás tú que aparentemente te crees que porque porque se salen los enfermos salen los demonios que si para aquí que si para acá mira arrepiente te dijo del diablo te dijo del diablo porque sabes algo sabes algo Dios un día te va a decir no te conozco quien tú eres apartado de mi hacedor de maldad o sea hay que cuidar nuestra salvación con temor y temblor más que la apariencia más limpios por fuera y podríos por dentro no hay que ser limpio por dentro y limpio por fuera seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al señor mira para allá se me va la luz aquel punto clave es que nada si tú me entendiste amén y si no me entendiste pues amén también aquel punto clave es que yo sí me entendí oye mira me salió una voz ay calenda mamá yo me salió una vocecita chiquitita tú viste aquel punto clave es que yo predique este mensaje y este mensaje es para mí es para mí este mensaje aunque no sea para más nadie pero nada para adelante y para el cielo dale like si quieres y si no no le des ningún like pero yo sé que desde el cielo mi Cristo le está dando like 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 y a mí lo que me importa es Cristo mi Cristo mi amado salvador porque sabes algo en el 1974 míralo ahí 1974 ay Dios mío me canté nació esta mujer que tú ves aquí Maribel de Azucarmona en Puerto Rico en Fajardo soy caridura nació esta mujer y sabes algo tú sabes algo te me olvidó hasta lo que yo sé ay que lindo mamá aquel punto clave es que me siento contenta porque Jehová es mi pastor y nada me faltará pero no te creas que a mí se me fue el hilito yo te dije ahorita que íbamos a escuchar el Salmo el Salmo 84 así que vamos a espérate escéreme 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 verá escúchate el Salmo 84 mira lo que dice cuán amables son tus moradas oh Jehová de los ejércitos anhela mi alma y aún ardientemente desea los atros de Jehová mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo aún el gorión haya casa y la golondrina han ido para sí donde pongas tu polluelo cerca de tus altares oh Jehová de los ejércitos rey mío y Dios mío bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza en cuyo corazón están tus caminos atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques irán de poder en poder verán a Dios en Sion Jehová Dios de los ejércitos oye mi oración escucho Dios de Jacob miro Dios escudo nuestro y pon los ojos en el rostro de tu ungido porque mejor amén a su nombre porque mejor es un día en tus adios que mil fuera de ellos veinte minutos ya esto es demasiado bueno pues Dios Dios me los bendiga Dios me los cuide Dios me los guarde para adelante y para el cielo y no te rindas no te rindas no te rindas bueno pues bye bye Dios te bendiga no te rindas no te rindas no te rindas no te rindas no te rindas